La psicoterapeuta Marta Beato advirtió que la pandemia del coronavirus en República Dominicana podría provocar en la población una epidemia de salud mental con secuelas que se prolongarían por años de no ser tratadas. La experta en autoayuda y procesos de desarrollo organizacional indicó que crece la cantidad de personas impactadas cuya salud mental ha sido afectada. Recordó que la población ha tenido que atravesar por enfermedades, duelo, falta de empleo o problemas de convivencia de pareja y en el hogar. Aseguró que la situación está generando trastornos mentales o emocionales, aunque las personas no estén conscientes y sientan que lo que les sucede no guarda relación directa con la pandemia. El incesto, un delito detestable de por sí, crece en la República Dominicana y hoy está presente en el 40% de las condenas emitidas por los tribunales contra violadores sexuales de menores. De acuerdo al listín diario, en lo que va del año de 15 sentencias dictadas por violaciones, en seis estuvo presente el incesto, algo por lo cual preocupa grandemente a la sociedad, pues el hogar, habitual espacio seguro para los niños, ahora también resulta riesgoso. Entre los fallos emitidos en el 2021 está el de un hombre que agredió sexualmente a sus dos hijas menores de edad en el municipio de Salcedo, provincia Hermanas Miraval. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue trasladado de la celda donde cumple una condena de 25 años de prisión a una clínica de Lima tras presentar baja saturación de oxígeno. Los médicos han descartado el COVID-19 como causante de esas complicaciones respiratorias. Tras haber sido sometido a una prueba de antígenos que salió negativa, precisó a medios locales, el ex congresista fujimorista Alejandro Aguinaga, médico personal de Alberto Fujimori. Aguinaga detalló que la saturación de oxígeno de Fujimori de 82 años ronda habitualmente entre 89 y 90, por debajo de 95, que es valor mínimo idóneo, pero lo puede sobrellevar porque se le aplica oxígeno en la celda donde está recluido. El presidente colombiano Iván Duque ha calificado de asesino a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, y ha justificado su afirmación en pruebas que, según él, tienen ya en su poder la ONU y el Tribunal Penal Internacional. Perseguir, torturar, asesinar y encarcelar a ciudadanos merece el calificativo de asesino, ha afirmado Duque en una entrevista en el Canal 1 colombiano. Así, considera que no se trata de una afirmación temeraria, sino que está justificada. En la entrevista, Duque ha defendido, además, la propuesta que pretende grabar las conocidas como megapensiones, conforme al proyecto que se discutirá en el Congreso colombiano. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, denunció la existencia de racismo, xenofobia y sexismo en el país durante una visita a Atlanta, días después de los ataques contra salones de masajes asiáticos que dejaron ocho muertos, entre ellos seis mujeres de esa raza. El racismo es real en Estados Unidos y siempre lo ha sido. La xenofobia es real en Estados Unidos y siempre lo ha sido. El sexismo también, afirmó Kamala Harris, de origen afroamericano y asiático, quien acompañó al presidente Joe Biden en la visita a Atlanta. Los todos se reunieron con funcionarios públicos y con líderes de la comunidad asiática en esa ciudad sureña. Joe Biden concedió el beneficio de la duda a su allegado compañero de partido, el gobernador Andrew Cuomo, de la ciudad de Nueva York, al referirse al escándalo de múltiples denuncias de acoso sexual que le ha costado clamores de renuncia de varios líderes demócratas de Washington, D.C. y Nueva York. Aunque reconoció que quizá Cuomo será procesado, el presidente, que en el pasado también ha sido acusado de casos similares, al igual que su hijo Hunter Biden, no fue tan lejos como para pedir desde ya la salida de su aliado gobernador al ser entrevistado por George Stephanopoulos de ABC News. Creo que la investigación está en marcha y deberíamos ver qué nos trae, había dicho Biden, cuando se le preguntó en la Casa Blanca si Cuomo debería renunciar, pero en la entrevista emitida elaboró un poco más allá diciendo que si la pesquisa, dirigida por la fiscal general de Nueva York, Leticia Gems, arroja evidencia de irregularidades, el gobernador sí debería dejar el cargo. Dos tragedias se registraron con apenas horas de diferencia en estaciones del metro de Nueva York con la muerte de una mujer y un hombre atropellado por tren. El primer caso se dio poco después de las 10 p.m. en Flashwood, Brooklyn, cuando una mujer de 43 años saltó frente a un tren de la línea C en dirección norte en Nostradan Avenue y Fulton Street. informó la policía neoyorquina, fue declarada muerta en el lugar. Luego, apenas se reabrió el tren en la madrugada, un hombre de unos 40 años fue golpeado por un tren de en dirección norte que se acercaba a la céntrica estación de la calle 34 en Herald Square, en Manhattan. La policía está investigando si este caso fue un accidente, suicidio u homicidio. Nosotros, en materia informativa, recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias, comentarios, notas de espectáculos, deportes, cultura, salud y más. Nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente. Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad, brindándonos, aquí entre nos, un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana, tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas. A cualquier hora, cualquier día y en cualquier momento, en vivo, como debe ser. Los sábados pasamos revista a los acontecimientos de América con un análisis completo, donde nuestros seguidores quedan informados de todo lo que ha pasado en la semana y lo hacemos en 60 minutos en vivo en las principales plataformas de Internet. Completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección. Y para estar más cerca de ustedes, las 5 de hoy son noticias del día que impactan en las redacciones de los medios más importantes del mundo para que esté al día en materia de noticias. Credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo a su altura para que no le cuenten todo por tvnctv.com y martilloyclavo.com. Es que somos una sola familia trabajando para usted. Riegue la voz. Emitimos desde Nueva York, capital del mundo. Riegue la voz. 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 Riegue la voz.